Hola, buenas noches. Vamos a procesar M51, obtenida por el Grand TK. Vamos a procesarla con el FaceTime. Si te bajas las imágenes de la página web, vemos que tenemos varias imágenes, obtenidas por varios distintos filtros del Grand TK. Nos vamos a quedar solo con las imágenes que están hechas con los filtros G y IR. El G es de Green, son filtros fotométricos, son G de Green, IR de Infrarrojo y IR de Red, de Rojo. Lo primero que tenemos que hacer es alinear estas tres imágenes. Para ello, cogemos, por ejemplo, la imagen de Rojo y la abrimos con el FaceTime. Podemos hacer uno, dos, tres, para ver cómo es la imagen. Entonces, ahora para alinearla, vamos a procesos. Esta tiene una herramienta, una herramienta del FaceTime, que es estar alinear. Cogemos como referencia, la imagen de referencia, cogemos la que tenemos abierta, la única que tenemos abierta, la de Canal Rojo. Y vamos a tratar las tres imágenes que vamos a usar. Hemos dicho que va a ser la G, va a ser la I y va a ser la R. Y entonces, aplicamos. Esto lo que vamos a hacer es alinear las tres imágenes. ¿Qué es alinear las tres imágenes? Es que te coge las imágenes y si estuviesen giradas, te las pone en la misma posición de la imagen de referencia. Una vez alineadas las tres imágenes, lo que tenemos que hacerla es abriarlas por el FaceTime. Para ello, seleccionamos las imágenes que tenga que está generado con la extensión guión bajo R, las tres, y la abrimos. Vale, entonces ya tenemos aquí las tres imágenes alineadas, las tres imágenes que vamos a usar. Lo normal en esta fotografía es hacer una imagen, como es una imagen del canal L, otra imagen del canal R, otra imagen del canal D, y otra del G. ¿Vale? Que sería del RGB, del RGB Blue Green y el LED de iluminación. Entonces, nosotros como en principio son filtros fotométricos y solo tenemos infrarrojo, rojo y verde, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser una mezcla de estos tres canales. Vamos a hacer canales sintéticos. Vale, para hacer canales sintéticos lo que vamos a hacer va a ser ir sumando varias combinaciones. Hemos visto que la mejor opción es que para el canal B se quede con la del verde, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser clonarla. Clonamos el canal G, ¿vale? Y la cambiamos de nombre. Vamos a poner, a ver identificar como M51B de Blue. Y nos la dejamos por aquí. Ahora vamos a hacer el canal rojo. En el canal rojo vamos a coger la imagen del filtro I y del filtro R y la vamos a mezclar al 50%. Para eso vamos a utilizar una herramienta que es el pixel map. Aquí lo que vamos a hacer es hacer una fórmula que va a ser la imagen I en el filtro rojo por 0,5 que es el 50% más la imagen R por 0,5. Aquí lo que estoy haciendo es voy a sumar el 50% de imagen de infrarrojo y el 50% de imagen rojo. Esto nos permite darle distintos pesos a cada una de las imágenes. Si yo quisiese que la imagen de infrarrojo tuviese más peso sobre la del rojo, aquí tendría que ir aumentando el valor. Si, por ejemplo, quiero un 25,75, pues aquí sería la imagen I habría que multiplicarla por 0,75 y la imagen de R habría que multiplicarla por 0,25. Entonces aquí aceptamos, tenemos aquí nuestra fórmula y ahora vamos a decir que el destino va a ser un destino nuevo, nos va a crear una nueva imagen con la suma de estas dos. Y el rescalado del resultado va a ser que cada pixel va a tener un valor entre 0 y 1. Esto es importante porque al PyShine el valor de la imagen de cada uno de los pixeles es un valor entre 0 y 1. Si nos pasásemos, pues podríamos tener problemas. Entonces reescalamos la imagen a 0 y 1. Entonces esta se la podemos aplicar a cualquier imagen porque no la va a modificar. Lo que vamos a hacer es crear una nueva. Entonces esta nueva, si veis aquí a las dos tres, vemos que es una combinación entre esta y esta. Entonces ahora cogemos, la identificamos como M51R, que esta va a ser nuestro canal rojo y la guardamos. Vale, entonces ya tenemos un canal R, un canal B y nos falta el canal G. Vale, para el canal G, lo que vamos a hacer es que va a ser una mezcla de las tres imágenes, vale, por partes iguales. Entonces para ello vamos a cambiar la fórmula, vale, vamos a sumar la G, que es la que nos falta, vale, pero ahora ya habrá que multiplicarla por 0,23 para que las tres tengan el mismo peso. Vale, aquí se podría jugar con los distintos pesos de las distintas imágenes y según lo que quisiésemos conseguir. Vale, entonces igual aplicamos sobre cualquier imagen porque no va a modificar, va a quedar una nueva y vamos a tener la suma de las tres imágenes. Vale, hacemos lo mismo, la identificamos como M51, hemos dicho que estaba en la G y la dejamos, la dejamos, la guardamos, vamos a ver que no nos hace falta y la guardamos. Vale, entonces tenemos estas tres imágenes, vale, que hemos dicho que van a ser canales sintéticos. Estas imágenes frutas ya no nos hacen falta, las cerramos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar sacar un canal L en luminencia. Vale, la mejor forma es combinar primero las imágenes de color, vale, para ello utilizamos la herramienta LLRG de Combination, vale, por ahora no tenemos L, para que le chequeamos y vamos eligiendo cada uno de los canales. Tenemos aquí el canal rojo, vale, le seleccionamos a nuestra imagen de rojo, el canal verde, le seleccionamos a imagen verde y nuestro canal blue, azul y seleccionamos el canal azul. Vale, aplicamos, entonces nos genera una imagen que si vemos ya es en color. Vale, ahora tiene un color raro, ahora vamos a ver como calibramos este color, pero ya es una imagen que tiene color, porque es una combinación de las tres. Primero lo que hacemos es identificarla como M51 RGB, vale, y obtenemos la luminancia de esta imagen. Vale, esta la guardamos aquí. Aquí tenemos la nueva luminancia, otra vez en mantinegro, de la unión de los tres canales que hemos usado. Vale, ¿por qué hemos hecho esta? Porque ahora realmente vamos a intentar mejorar esta imagen, vale, la imagen blanca o la imagen de luminancia para luego sumarla a la imagen de color. Vale, entonces el primer proceso que tenemos que hacer es una deconvolución. Vale, la deconvolución lo que nos va a dar es definición en la imagen. Vale, para hacerla deconvolución lo primero que tenemos que hacer es calcular el PSF. Vale, para calcular el PSF la forma más sencilla es, vamos a minimizar la deconvolución, vale, la forma más sencilla de hacer el PSF es utilizar una herramienta que es el Dynamic PSF, vale, que lo único que tenemos que hacer es seleccionar estrellas de nuestra imagen, vale, que esto nos permitirá ir seleccionando las estrellas, lo que permite es ver los efectos los efectos que tiene la que tiene la estrella, vale, y generar una estrella con una media de todos los efectos, lo que vamos a ver ahora. Ahora más o menos hemos seleccionado estrellas por todo el campo de la imagen, vale, vemos que todas las estrellas son del mismo tipo, le seleccionamos todas las estrellas y le damos a la camarita, y vemos que lo vemos así, nos ha generado una estrella, pues esta estrella es el PSF, aquí lo pone, y nos la guardamos, vamos a cerrar, y ya no nos vale de nada, vale. Otra cosa que necesitamos es que la deconvolución es un proceso que no se aplique igual en todos los sitios, en las zonas oscuras, lo que hace es comentar los grómodos, es que es muy raro. Entonces lo primero que hay que hacer es una máscara para indicar a la deconvolución donde hay que atacarla con más fuerza. Para ello, lo que hacemos es duplicar esta imagen, vale, y quitamos esta imagen, le quitamos el autoset, vale, para que se vea la imagen bien la galaxia. Entonces ahora, lo que hay que hacer es ir tocando el histograma, con el histograma en transformación, tocar el histograma, vale, para indicar lo que queremos que ataque la deconvolución. ¿Qué queremos que ataque la deconvolución? Lo que queremos es la galaxia. Entonces lo que tenemos que hacer es ir tomando el histograma hasta que se vea bien la galaxia. Vale. Como os he dicho, la parte oscura, lo que hay que hacer es oscurecerla lo máximo posible para que no ataque. Entonces lo que podemos hacer es lo que tenemos aquí, vale, hasta que se quede tocando mucho oscuro. Vale. Y ahora aumentamos un poco la zona de la galaxia, que es la que tiene que atacar. Podemos sentir el brillo de un poco la cámara afuera. Aumentar el brillo a una de dentro. Vale. Claramente esto. Perfecto. Vale. Nada de aquí, si lo veis, ha quedado oscura por fuera y reida por dentro. Vale. Esta imagen la vamos a guardar. Y ahora vamos a pegar una cámara. Para qué vale esta imagen. Me puedo seleccionar, la máscara y aplicamos la máscara que hemos creado, realmente lo que se va a aplicar es en las zonas rojas y no se va a aplicar casi en las zonas oscuras, le volvemos a invertir y lo que hacemos es que le quitamos el preview para que no se vea la máscara y veamos lo que estamos haciendo ahora vamos a continuar, lo siguiente que vamos a necesitar va a ser otra máscara de estrellas simplemente con las estrellas que hay en la galaxia, para ello nos venimos aquí y generamos una máscara de estrellas normal y corriente vale, entonces aquí ya veis que se ha generado una máscara de estrellas con las estrellas que tiene esta imagen nos la volvamos aquí y ahora abrimos la herramienta en sí de revolución vale, os explico, la estrellita pequeñita lo que hacemos es que la afirmamos aquí en este en las pss la vemos aquí y cogemos nuestra imagen de pss aquí está nuestra estrellita que hemos generado antes vale, ahora vamos a ver las integraciones que vamos a hacer en el algoritmo lo normal, entre 40 y 50 vamos a coger un 50 vale, tenéis que tener en cuenta que este proceso tarda bastante porque si como tarda bastante lo mejor es generarte un preview vale, yo normalmente lo que hago es que me cojo el preview de una zona interesante por ejemplo aquí este que tenemos con una parte de brazo y tenemos el núcleo de la galaxia vale, este preview lo que nos va a permitir es que vamos a poder hacer la deconvolución en el preview y como es una imagen más pequeña va a ir mucho más rápido y podemos ir mirando para ir latinando vale, ahora en la deconvolución lo que vamos a hacer también es que vamos a configurar un preview vale, y aquí hay que asignarle la máscara de estrellas que hemos generado vale, para que no genere efectos raros en las estrellas y aquí normalmente lo que hago es que pongo 0,05 vale, digamos que es una especie de valor medio luego lo que hay que hacer es ir probando que valores quedan mejor en cada imagen entonces, para saber si los efectos que tiene este valor son buenos lo que hago es que aplico sobre el preview y aquí en el cálculo veo que no da ningún error vale, entonces si da error lo que hago es modificar este error ahora este es el valor este es el valor y lo voy acercando más a 0,1 que sigue dando error por lo que hago es un error vale, si aquí vemos el preview vemos realmente lo que ha hecho la deconvolución la deconvolución lo que hace es corregir los errores que puede tener la imagen es decir, si una estrella está a lo mejor un poco enlongada y girada lo que te hace es que te corrige ese giramiento y esa enlongación lo que produce es un efecto de enfoque vale, si vemos que la deconvolución ha ido bien, que no da ningún error y que el proceso ha funcionado bastante bien es decir, ha enfocado en más o menos varias cosas de la galaxia lo que hacemos es aplicarla sobre toda la imagen entonces ahora si nos fijamos aplicarla sobre el tema de la imagen es un poco más lento por eso es el tema del preview vale, esta deconvolución solo la vamos a aplicar sobre el canal L no hace falta aplicarlo sobre la otra imagen RGB no nos hace falta porque realmente la imagen RGB es para dibujar para darle color a esta imagen, a la imagen L entonces no hace falta llegar a este nivel luego, por ejemplo, si vamos a hacer una si estáis fijando, el núcleo de la galaxia está cogiendo intensidad pues lo que tenemos que hacer luego es, sin necesidad, bajarla y ese proceso se hace tanto en el canal L como en el canal RGB si veis la imagen veis aquí la imagen de la galaxia, veis solamente los efectos de la deconvolución son efectos como de enfoque de la galaxia la galaxia coge, la galaxia se enfoca bastante da un efecto de enfoque bastante importante entonces, la verdad es que la deconvolución es la mayor transformación que se le hace a la galaxia a la galaxia, a la imagen porque lo que hace es enfocar la imagen una vez que ya tenemos la deconvolución lo que tenemos que hacer es tocar el histograma lo primero que tenemos que hacer es quitar la máscara porque si no, no va a funcionar el estiramiento del histograma pero luego, estiramos el histograma primero, quitamos el autostretch tenemos la imagen en duro y vamos estirando el histograma el histograma hay que estirarle lo que hay que ir haciendo es la parte media y acercándola a donde tiene valor la imagen y lo vamos aplicando vale, con la ayuda del preview vamos viendo que vamos haciendo vamos aplicando vale vamos aplicando vale nos vamos apalcando nos vamos apalcando nos vamos apalcando vale vale y aquí vamos a agarrar un poquito más acuarecerla un poco más el fondo que por eso estamos tocando la parte izquierda y vamos a agarrar un poco más el central y creo que por ahí podría valer vale ya tenemos la imagen ya estirada donde ya se ve la galaxia perfectamente más nos ha salido aquí otra galaxia una galaxia pequeñita aquí al lado de de gran remolina bueno una vez que tenemos ya la galaxia acirada habéis fijado que hay zonas del núcleo de los dos núcleos de las dos galaxias que han aumentado mucho el brillo vale hemos perdido hemos perdido los detalles que puede haber dentro de los núcleos vale para ello tenemos en el paisa hay una herramienta vale que es la hdr multiscale transform vale esta herramienta lo que nos permite es oscurecer estos núcleos entonces una forma de trabajar es con previews tenemos aquí el preview que es el núcleo y vamos a duplicar esta preview un par de veces vale ¿para qué? porque ahora vamos a dejar una como de control otra le vamos a dar vale primero si deseamos que haga una máscara del brillo y que preserve los alf vale le agregamos un valor 6 vale vemos que ha oscurecido las líneas de polvo y las espirales pero el núcleo no ha tocado mucho vale si bajamos el valor va oscureciendo aquí ha oscurecido el núcleo y ha oscurecido las alas de polvo vale vamos a clonar otra vez vale y vamos a darle un valor 4 valor layer vale aquí vemos que el núcleo lo ha oscurecido totalmente y se ven los brazos ahora aquí vemos las modificaciones que se han producido yo creo que con la con el 4 con el layer 4 hemos pasado un poquito me gusta más la 5 que la 6 vale entonces aplicamos un layer 5 sobre la imagen vamos a ver que pasa vale si os fijáis ha oscurecido el núcleo y lo ha igualado con el resto de galaxias yo creo que lo deberíamos dejar así y ahora este HDR lo vamos a guardar porque se lo vamos a aplicar a la imagen de RGB vale entonces ahora por ahora tenemos ya la imagen la imagen L la tenemos más o menos procesada entonces la cogemos y nos la guardamos y cogemos vale la imagen en color vale la imagen de color vemos que tiene un color raro vale eso es porque los canales de color están calibrados vale si os fijáis aquí en el histograma vale no están no están en el mismo sitio vale estos tres canales como veis tienen como vamos a aumentar un poquito vale están separados lo que lo que lo que hacemos con la calibración es que los ponemos en el mismo sitio es decir que empiezan en el mismo sitio y como la gráfica es más o menos igual se solapa así se obtiene un color más uniforme vale para ello Fysign tiene unas herramientas vale que primero hay que hay que hacer un preview de una zona negra vale y luego hay que hacer un preview bueno no es negra sino neutra y un preview de una zona blanca vale ¿cuál es la zona blanca? la zona blanca es la zona la galaxia porque en principio el rango de color que tiene que tener la galaxia tiene que ser eh tiene que dar blanco entonces nos vamos a la herramienta de calibración de color utilizamos el background interaction aquí le damos le decimos que queremos darle el RGB previo 1 que es esta zona que en principio debería ser negra y la aplicamos vale si os fijáis a la medida el color totalmente que tiene un color más normal y si os venís aquí al histograma ya se solapan los tres canales vale ahora el siguiente proceso lo que hay que hacer es calibrar el color antes hemos calibrado digamos el dentro y ahora vamos a calibrar el color entonces para ello volvemos a dar la referencia del background vale que está en el preview 1 y vamos a dar la referencia del preview 2 como referencia de de blanco preview 2 referencia de blanco y aplicamos vale ahora aquí listo y así la tonalidad se ha cambiado normalmente y ya la galaxia empieza a tener colores más normales es decir el núcleo amarillo las zonas de espiral azul el núcleo de la galaxia que está chocando amarillo las líneas de polvo marrón vale es una galaxia más normal ya tenemos la galaxia y ahora lo que hacemos es eh el histograma cambiar el histograma de portal vale aquí tenemos eh tenemos la imagen quitamos el otro spread vale y empezamos a reportar el histograma igual que hemos hecho con el canal el vamos vamos recortando hasta que empieza a verse algo ya seguimos recortando recuerdo siempre hay que recortar la izquierda y la central hasta la derecha no hay que tocar nada vale recortamos y yo pienso que se va a quedar aquí una vez venga vamos a ver vale nos ha pasado lo mismo el núcleo o sea se ha puesto más brillante y el núcleo de la otra galaxia igual pues cogemos HDR que es la razón vale y le asignamos los mismos valores aplicamos los mismos valores que hemos aplicado al canal L vale entonces con esto conseguimos que vuelvan otra vez los núcleos vale ya tenemos imagen de color e imagen de L procesada entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las dos imágenes bueno para ello le quito los previews que no les tolvan vale entonces ahora para unir el canal L bueno ahora podemos cerrar vale para unir el canal L vamos a utilizar otra vez el la herramienta de LRGB combination y ahora esto es lo contrario tenemos el canal L canal RGB ya lo tenemos en lo que es la imagen seleccionamos nuestra L vale y ahora saturamos vale esto lo que va a hacer es que los colores se saturen ahora vamos a ver los efectos y a mi me gusta darle a que reduzca el ruido de prominencia vale aplicamos sobre la imagen de color y lo que va a hacer va a ser superponer la imagen el canal L por la imagen RGB y ahora vais a ver los efectos mira como podéis ver la imagen ha aumentado la calidad es decir a meterle el canal L que es la que estaba la que vamos a procesar y la que estaba como enfocada a meterle la imagen pues lo que ha hecho es mejorar la calidad y entonces off the high estará la imagen la imagen en color está muy apagada y está en la mezcla vale entonces ahora ya a esta imagen lo que podemos hacerle es darle un poco más de color vale como le damos un poco más de color saturándole el color para ello tenemos podemos tocar las curvas ¿vale? que vamos a primero lo que vamos a hacer es intentar resaltar un poco esta finalidad de polvo entonces para ello cogemos la combinación de RGB que se llama L y lo que hacemos es aumentar un poco vamos a ver el preview hablo bien vale lo que hacemos es aumentar un poco el 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 canal por aquí y disminuirlo por este lado vamos 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 a ver el contrario disminuirlo por aquí y disminuirlo por aquí y disminuirlo por aquí yo lo que suelo hacer es que bajo un pelín por la zona oscura va subo un poquito por la zona clara vale por los valores claros y por los valores medios lo que hago es que busco el centro vale pues así aquí y seleccionamos vamos a ver vale vale y ahora además vamos a saturar un poco la imagen si veis coge todo a mi no me gusta saturarla mucho me gustan más colores en el libro y lo suelo suelo subir la gráfica de aquí del centro de la zona media la aplicamos y vemos la diferencia y lo cierro la diferencia está la galaxia bastante bastante tenue bastante apagada y con las modificaciones con las curvas vamos a aumentar el color y el contraste un poco vale entonces aquí ya casi la tendríamos la tendríamos ya procesada ahora lo que podemos hacer es reducir el ruido vale bueno a ver el Pyshine tiene muchas herramientas que podría hacer muchas cosas entre ellas eh quitar estos defectos que nos traiga la imagen digo que creo que eh hay que echarle hay que dedicarle tiempo y por eso no lo hacemos aquí vamos eh yo creo que aunque tenga estos defectos la imagen se queda bastante bonita entonces ahora como decía reducimos ruido para reducir el ruido tenemos dos herramientas como yo utilizo dos herramientas vale la primera es la htmr lo que hace es que quita el canal verde aplica entonces quita el canal verde aquí por ejemplo al tener los canales de nosotros sintético no queda muy bien te los deja muy anaranjado un medio de amarillo entonces esto es un poco a gusto de consumirlo vale en principio yo lo voy a aplicar y luego la otra herramienta que tenemos para reducir el ruido vale es eh acdmr vale esto lo que hace esta herramienta es que si vemos aquí esta zona esa zona está como granulada mira que bonita la galaxia esta zona se ve como granulada pues lo que te hace es quitar esta zona granulada vamos a ello vale para ello esta herramienta lo que hace es eh una de las cosas que hace es que tenemos una máscara podemos generar una máscara vale para generar esta máscara a la preview vale esta máscara lo que nos indica es donde se va a ejecutar esta esta función esta esta herramienta la de acdmr vale entonces en las zonas claras se aplica bastante en las zonas oscuros casi no se aplica entonces lo que nos interesa es que los detalles de la galaxia no se toque y eh se 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 limpia desde el ruido toda la zona oscura entonces para ello lo que hacemos es que lo vimos aquí ahora más que nada de brillo y disminuimos este valor si disminuye este valor la galaxia es oscureza vale y si aumentamos este valor la zona clara se aclara más entonces si se aclara más más efecto va a tener la la función vale vamos a dejar más o menos así lo que tenemos aquí es que la zona clara se va a eliminar el ruido y que la zona oscura se va a mantener vale quitamos el preview para verlo aquí os dejamos que se aplique un 90% y aplicamos vale se aplica y vamos a ver los cambios os aumentamos vemos que esa zona granulada ha desaparecido se ha quedado la imagen más suave vale aquí ya tenemos la imagen pues bastante la verdad es que bastante chula se ha quedado bastante chula y en principio eh poco más se ha de que hacer yo lo que suelo hacer ya para terminar eh es trocar un poco lo que lo grabamos vale que es lo que hago eh ahora es cuando toco la parte derecha toco la parte derecha y lo que suelo hacer es oscurezco el fondo vale y ahora la parte central se ha desplazado un poco lo que hago es que toco la parte derecha que va a ser en los tonos altos y la llevo hasta que vuelva al centro en la zona central entonces si veis el preview lo que hace es que eh como decir un poco más la imagen el contraste de la imagen aplicamos vale si os fijáis da más contraste a la imagen vale y otro proceso que me gusta hacer para terminar es resaltar un poco todas estas estrellas entonces estas zonas que se ven en los en los brazos y para ello lo que hago es que cojo utilizo una herramienta de multiscales línea de razón vale le quito el primer layer el segundo aumento del valor le quito el valor hago un merging vale pero de 0,3 va y se ve la fila va vamos a ver los aspectos porque me estáis aquí probando que valores son los mejores para 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 que ya no lo he quitado vamos a lo he quitado vale y voy a apuntar el valor del valor del valor 2 vale lo voy a pasar un poco vale esa tecnología mira si veis el resultado igual lo que ha hecho ha sido como refocar otra vez las estrellas y la galaxia yo creo que así ya la podemos dejar lo que te digo Paisane tiene muchas herramientas que podemos utilizar para eliminar estas especies que tiene la imagen y poder explotar un poco más de imagen un poco más de color un poco más de vidrio un poco más de contraste un poco más de definición pero bueno yo creo que este es el procesado básico de la imagen lo siguiente es lo más importante es identificar esta imagen como lgb y guardarla que yo creo que lo más importante es guardarla que no se pierda ahora la imagen que no se pierda ahora la imagen ya está cortizada el último de espero que os detengáis cortizando la imagen y que os quede la imagen muy chula hasta luego